Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Kayuri y en esta ocasión vamos a hablar del sinsentido del amor. Este es el primer libro que leo de Javier Roesca, lo compré principalmente para conocer el estilo de escritura que tiene, era lo que me entregaba a mí. Es una historia sencilla, juvenil, sobre adolescente y sus problemas típicos. Lana que es nuestra protagonista, quiere defender a su mejor amiga Julia de un rompecorazones que se llama Jacobo Casanova, que hasta donde ellas saben, se dedica a eso, a enamorar chicas a diestra y siniestra y después abandonarlas con el corazón roto. Lana quiere evitarle esto a Julia, pero Julia dice que no, que tiene todo controlado y pues no le hace caso. Bueno, Ciro la anima a que investigue, que hable con las exnovias de este chico para tener pruebas contundentes y hacer entender a Julia que ese tipo no le conviene. En principio es una buena idea, pero en la práctica no lo fue tanto. Es una historia entretenida, la verdad la manera en la que se van uniendo las piezas me gustó y el giro de los últimos capítulos, wow, los últimos capítulos definitivamente no lo pude soltar. Es una historia que al inicio se me estaba haciendo aburrida, como floja, como que quería leer y al mismo tiempo no quería leerla, pero me tardé bastante en ello y lo terminé. Pero como les digo, los últimos capítulos es así como que boom, estalló la bomba y se descubre todo y dices, wow, ahora todo tiene sentido. Bueno, en resumen para mí de este libro es como que el lobo que representa a Jacobo Casanova no es tan malo como lo pintan sus exnovias y la oveja que vendrían siendo sus exnovias no son tan buenas como aparentan. O mejor dicho, el lobo no es tan malo como lo pintan y Caperucita Roja tal vez sea una mentirosa. Es un buen libro si quieren pasar el rato, si no saben qué leer y quieren salir de algún bloqueo, tal vez a ustedes sí les funcione. Conmigo fue diferente, les digo, como que se me hizo tedioso al inicio, pero después se puso interesante. Está muy bien, es entretenido y no sé si sea porque ya me estoy haciendo vieja, pero como que las tramas adolescentes ya no llaman tanto mi atención como antes. Pero, en fin, es una buena historia para pasar el rato, como ya les dije como tres veces en este video. Y si quieren leerlo, leanlo por curiosidad. A mí otro libro de Javier Ruescas que quisiera leer porque me gusta el título es Prohibido creer en historias de amor. Si ya lo leyeron, cuéntenme en los comentarios si me convienden, si creen que me gustaría o si de plano ya acabo mi relación con Javier Ruescas, cuéntenmelo. Esto ha sido todo por el video de hoy, nos vemos y nos leemos. Hasta la próxima.